Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este comic que tenemos aquí, se trata del Marvel Grandes Eventos Avengers, la Cruzada de los Niños de Marvel Comics México. Antes de comenzar les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues el día de hoy toca el turno de echarle un vistazo a la nueva edición de Avengers Children's Crusade, una obra que a pesar de sí contar con una buena historia, el área en la cual este comic resulta ser un auténtico peso pesado es en el arte. El dibujo que vamos a disfrutar aquí es de los mejores que ha realizado el artista Jim Chung, cada panel es una invitación a que sea escudriñado, eso sin dejar de mencionar la enorme cantidad de desplegados espectaculares que nos regalará aquí este artista. Avengers, la Cruzada de los Niños es una obra que sirve como continuación y al mismo tiempo cierre de ciclo de lo que fuera el primer grupo de Young Avengers, serie salida originalmente en 2005 y que nos narrará la repentina aparición de versiones jóvenes de los Vengadores Principales, o al menos eso aparentaban ser al principio. Originalmente publicada como una maxiserie de manera bimensual entre 2010 y 2012, la Cruzada de los Niños tratará de dejarnos en claro de una vez por todas la relación que los gemelos miembros del equipo, Speed y Wiccan, tienen con la Bruja Escarlata, al mismo tiempo que se hará énfasis en el proceso de redención que Wanda Maximoff debe pasar para expiar sus culpas tras los eventos en Avengers Disassembled, House of M y Decimation. Podría decirse que esta sí es una lectura esencial de Scarlet Witch como personaje, es muy inusual que la editorial Smash México haya decidido publicar esto varias semanas después de que la serie de WandaVision estuvo en boga, sin duda habría llamado mucho más la atención, pero bueno, así es esto. El equipo creativo a cargo tiene en los guiones al productor y escritor Alan Heimberg, co-creador del concepto de los Young Avengers y una personalidad mediática que ha trabajado en múltiples proyectos de cine y televisión. Heimberg tiene como parte de sus credenciales el haber sido el guionista a cargo de la primer película de Wonder Woman, la que sí le gustó a todo mundo. Como ya mencioné, el arte es por parte del genial Jim Chung, el otro co-creador de los Young Avengers y quien se luce en todo momento con el trabajo realizado en esta serie, un favorito del público sin duda alguna. La portada que usaron para este recopilatorio corresponde originalmente a una variante de la segunda impresión del número uno de la serie. Dicha portada es wraparound o envolvente y al mismo tiempo pertenece a una escena que ocurre en los interiores del cómic. En la parte superior de la portada vemos el rótulo de Marvel Grandes Eventos y en la parte inferior el título de la obra y nombres de los creativos. En la contraportada tenemos el texto explicativo de la obra y mención de lo que recopila, la maxiserie completa de Avengers The Children's Crusade, números del uno al nueve. El precio de la edición es de $309 pesos. Vamos a abrir el cómic y ya, desde ahorita, les comento. El papel que utilizaron para esta edición es el de baja calidad. Al menos en las ediciones deluxe ya no lo están usando, pero me parece una pésima opción que continúen ocupando materiales así. Tras la hoja de presentación, tenemos los créditos autorales y de inmediato damos paso a la portada del número uno y la página con la que abrimos, la cual se trata de un impresionante desplegado del equipo protagonista. La narración dice Una manera bastante inteligente de darle seguimiento a una presentación, como la anterior, es enfocarse a los miembros individuales del equipo e irlos presentando, entre comillas, mientras se encuentran en medio de una gran batalla. Esto sirve para mencionar y mostrar sus distintos poderes y habilidades. Y fíjense que un detalle que presenta el cómic es que recurre a un uso casi excesivo de poner rótulos de nombre cada vez que aparece un personaje importante a escena o alguien hace una entrada dramática. No es molesto ni mucho menos, pero sí es notable. Ya para la página 4 hacen su aparición los Avengers, quienes tratan de asistir al equipo de jóvenes en la pelea que están teniendo, o cuando menos ese aparenta ser el motivo de su llegada. Nos daremos cuenta que, en muchos aspectos, el cómic trata de hacernos ver con cierto recelo y desconfianza a los héroes adultos desde el punto de vista del equipo protagonista, cosa que siento fue un acierto, ya que apela a esa rebeldía tan típica que ciertamente se tiene en la juventud. El desplegado que ocuparon para la portada es utilizado dentro del cómic para darnos una explicación concisa sobre los problemas y tragedias en las cuales la Bruja Escarlata ha estado involucrada en años recientes dentro del universo Marvel. Iron Man está proyectando todas estas escenas de forma holográfica, con la intención de que los Young Avengers se enteren que existe la posibilidad de que los poderes de Wiccan y la Scarlet Witch estén relacionados. La familia inmediata de la Bruja Escarlata aparecerá bastante a manera de personajes de apoyo, y cuando Magneto hace su aparición, el artista Jim Chung no pierde la oportunidad de lucirse. Las imágenes que nos regala del padre de Wanda combatiendo a los Avengers no son nada menos que espectaculares, y la verdad, he de confesar que se siente un poco fuera de lugar el ver a Wolverine enfrentar a Magneto acompañado de héroes que no sean los X-Men. ¿Ustedes qué opinan? Uno de los aspectos más obvios en cuanto a la relación que Speed y Wiccan suponían tener con la Bruja Escarlata era, además del hecho de ser gemelos, el que compartían poderes con los hermanos Maximoff. Aquí, por fin veremos la reacción de Quicksilver al conocerlos, la cual, como era de esperarse, no es muy agradable. El personaje hace mucho énfasis durante estas interacciones al odio que siente por Magneto, aunque como siempre, solo son palabras y poca acción, típico de la relación entre estos personajes. Y vean nada más este tipo de cosas. Difícil decirle que no a un cómic que te presenta la información sobre el origen de un personaje de esta manera. Si no están muy familiarizados con la historia del Doctor Doom, este cómic los pondrá al tanto de muchas cosas. Aunque sí es una lástima lo del papel que utilizaron, la edición se habría sentido todavía más espectacular si hubiesen optado por el papel de antaño. A pesar de los muchos desplegados y escenas de acción que veremos durante la saga, el cómic sí llega a sufrir de múltiples escenas de diálogo y planeación entre los personajes, que pueden llegarse a sentir más largas de lo necesario, pero que logran salirse completamente con la suya gracias a los dibujos de Jin Cheung. Sin ellos, este tipo de escenas se habrían sentido bastante pesadas, cuando menos en esta sección en particular que me encuentro ojeando, son ocho páginas seguidas de solo platicar. Debo decir que las caracterizaciones de los personajes que veremos aquí se sacan un 10. Siempre seré fan de cuando nos hacen ver el que personajes como Wolverine, quien tiende a utilizar fuerza letal contra sus oponentes cuando la ocasión lo amerita, realmente no deberían ser material para los Avengers, y aquí Wonder Man se lo hace ver al Capitán América. Y no me malentiendan, Wolverine es de mis personajes favoritos de todos los tiempos, pero una cosa no quita la otra. Siempre se sintió fuera de lugar que lo metieran como miembro base de este equipo. El cómic no cuenta con sección de extras, pero a lo largo del mismo veremos algunas portadas variantes correspondientes a la maxiserie. Contaremos con ilustraciones por parte de afamados artistas como Yelena Jurdivic, Travis Charest, y Arthur Adams. Avengers, la cruzada de los niños, es una excelente obra que te ofrecerá todo un deleite visual y una narrativa demasiado sólida y disfrutable, que en ningún momento se te hará pesada. La recomendamos ampliamente, pero es oportuno mencionar el problema con el papel. Es entendible que eso sea un desmotivante para muchos lectores. Tómanos en cuenta por si se deciden adquirirla. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!